Me invadé muchísimos recuerdos y nostalgia y cariño porque entrenábamos aquí en los comienzos de nuestro entrenamiento, no teníamos nada y lo que hacía especial aquello era el equipo, la unión, las ganas y personas que ya no están con nosotros pero que sí están en nuestro recuerdo. Recuerdo que empecé en Bovinam porque Pedro hizo aquí en las fiestas del barrio una exposición y me acuerdo que estábamos todas las chicas y nos gustó muchísimo y ya por la novelería pues dijimos, venga pues todas apuntarnos y nos apuntamos ahí un rancho en la asociación de vecinos que en aquella época se llamaba Nispa. Un día vinieron a hacer una exhibición aquí en la plaza del barrio y siempre nos reuníamos aquí para jugar entonces claro nos quedamos todas impresionadas con lo que vimos ahí y todas queríamos apuntarnos, éramos un grupo grande y ahí empezamos y estuvimos unos cuantos años. Pues yo empecé en Bovinam porque hicieron una exhibición aquí en la dehesa y la verdad que me gustó tanto y ver chicas haciendo un deporte que hasta el momento pues solo veía chicos, nos llamó la atención a todas las chicas del barrio y al día siguiente pues nos apuntamos, además Pedro enseguida nos motivó que si queríamos que iba a estar muy guay, apuntamos y así un poco empecé. El Bovinam yo lo pensé en esta asociación de vecinos, aquí a raíz de mis hermanos que entrenaban, entonces claro yo era el más pequeño de la familia y también quería entrenar con ellos pues entonces empezamos esta asociación de vecinos que era de un pueblo pequeño y aquí empezaron mis comienzos con el arte marcial bovinam. Yo a veces ayudaba Pedro a las clases cuando él no podía por el trabajo que se le hacía tarde o algo, pues yo le ayudaba a Pedro a las clases. Habían tres grupos, desde niños, el grupo mixto y el grupo de defensa personal para mujeres. Una vez vino el maestro Chu a dar un curso a Tenerife y yo le hice una asociación de juego al palo porque cuando yo también hacía juego al palo le hicimos una asociación y le gustó mucho al maestro. Para mí significó mucho en la etapa de la adolescencia porque empezamos a entrenar y a través del deporte se unieron diferentes generaciones y eso hizo un gran equipo, un gran equipo en el barrio. Ya no solo practicando el deporte, el arte marcial, sino también fuera, podíamos hacer, hacíamos caminatas, hacíamos comida, el tema de las exhibiciones que siempre nos mantenía con esa ilusión por seguir entrenando, hacíamos combates, hacíamos defensa personal, súper importante. Hacíamos un montón de actividades, no solo dentro de las clases, sino también por fuera, entre ellas, por ejemplo, nos llevaron a una visita a la radio, a Radio Ralejo, que lo recuerdo como un momento súper especial porque era la primera vez que iba a la radio y fue súper divertido, nos lo pasamos súper bien. Aquí en esta plaza hice mi primera competición de Bobinán, aquí vinieron mucha gente de otras escuelas y aquí fue el primer campeonato que hice de Bobinán Viesbolado, después empezamos a ir a otros puntos y con los rinos, pero esta plaza que fue donde empezamos a entrenar, aquí fue el primer campeonato. En los combates, una vez aprendí a hacer la tijera del suelo, cada vez que iba a un combate, según salía, me iba y me tiraba a tirar el contrincante con una tijera y nada, tenía que decir Pedro, Estefanía, no puede ser, ha sido salvaje de bruta, tienes que primero hacer más cosas y después tiras, pero yo seguía, cada vez que salía, a tirarlo. Recuerdo que cuando, por ejemplo, íbamos a los exámenes y entrábamos el grupo de la ADESA por ahí, se oía el murmullo, ahí vienen los de la ADESA, ahí vienen los de la ADESA. De cuando nos portábamos mal, porque todo hay que decirlo, éramos bastante peculiares, nos mandabas a hacer flexiones y vamos, creo que fue cuando aprendimos a hacer flexiones, porque ni rodillas al suelo ni nada, sino flexiones bien hechas y hasta el suelo. Todavía tengo la ropa que usábamos, de cuando éramos pequeñitos, que vamos, podría ser una reliquia. Y bueno, el cinturón con todas esas competiciones ganadas, que nos las íbamos anotando y era todo un orgullo. Y nos engañó, nos engañó. Dice que iba a estar guapo, que iba a ser divertido. Chiquitas palizas, desde las escaleras estas, las subimos miles de veces, miles de veces. Cuando aquí en el barrio no había ninguna actividad, ni deportes, ni cosas, todos nos teníamos que mover fuera, fue el primero que empezó con lo de ir a ver todos los partidos del Tenerife, luego con el Bobinán y un poco fue como nos acercó el deporte a un barrio que no estábamos tan en el centro del puerto y no teníamos las mismas posibilidades. Y eso a mí me lo facilitó todo. Recuerdo incluso ir a hacer una exhibición con Pedro en el intermedio de un partido de la Liga CB de baloncesto. Y vamos, hacíamos exhibiciones en cualquier lugar. Por ejemplo, en Santiago del Teide, hacíamos Pedro y yo una exhibición muy bonita de defensa con paraguas, haciendo una tijera al cuello y cayendo con el paraguas abierto. La verdad que quedaba muy bonita, era espectacular. También hicimos un campeonato de la zona norte de Tenerife, de defensa personal contra tres. Lo viví con mucha ilusión y con mucha emoción porque la verdad que teníamos un montón de gente que nos estaba animando. Llevaron tambores, pancartas y la verdad que al final ganamos. Ganamos ese campeonato y todas esas cosas hacían que siguieras ilusionándote por seguir entrenando, por seguir mejorando. Y algo que recuerdo y tengo muy presente es sobre todo lo nerviosa que me ponía cada vez que tenía un examen. Además, me acuerdo mucho del entrenador que nos hacía el examen, que se llama Patrick. Y vamos, era una cosa superior a mí. Me ponía, vamos, tenía mucho respeto. Pero es verdad que cuando me decían que aprobaba, me encantaba llegar con esa satisfacción a mi casa y decirle a mi madre, tienes que coserme una rayita. Al llegar aquí, pues me vienen muchos recuerdos, ¿no? De cuando comencé desde bien pequeño, en esta sala, en esta asociación. Y claro, parece mentira, pero aquí entrenamos 18, 15 personas, llegamos a ser hasta 25. Y aquí fue donde hicimos los primeros entrenamientos. Lo más que recuerdo de entrar aquí de nuevo era cuando llegábamos, colocábamos todas las colchonetas en el suelo, hacíamos el saludo, por supuesto. Y luego cuando terminábamos las clases que Pedro se botaba al suelo siempre y hacíamos montaña encima de él. Y era lo más divertido de acabar. Lo que recuerdo, no lo voy a decir, te voy a decir lo que he hecho de menos, el olor a sudor. El olor a sudor y las patas sudadas. Y todo, aquí dentro, 15 personas entrenando y sudando. Y también he hecho de menos, o me recuerdo al subir las escaleras, la incertidumbre de qué vamos a hacer hoy, qué vamos a hacer hoy. ¿Cuántas lesiones me va a mandar Pedro a hacer? Esa es la incertidumbre que me pasaba por la cabeza. Pues entrar aquí me trae muchos recuerdos, sobre todo del grupo que éramos, que éramos todos siempre unidos, hacíamos todo juntos. Antes de entrar aquí, como nos uníamos y nos reíamos todos por fuera, entrábamos cuando llevaba Pedro corriendo a tirar las colchonetas, escribíamos cualquier patujada en la pizarra para afadarlo. Y un poco, pues eso, la unidad, las flexiones, aprender a contar, que nos costó al principio un montón, pero eso sí, ya jamás se olvida. Pero cuando empezamos, MOT era muy difícil. Y siempre Pedro nos exigía la perfección en la pronunciación. Y bueno, pues sobre todo eso, la gente y lo que son los sentimientos que pasan los años y los sigues sintiendo cuando entras aquí. Que veníamos todas ya con nuestras ropas y nuestros equipajes, todas orgullosas por la calle. Veníamos, colocábamos todas. Me acuerdo del inicio de las clases, que como llegábamos un poco alteradas, pues Pedro enseguida nos ponía ahí firmes. Y la verdad que me acuerdo mucho de todo eso, de los entrenamientos, cuando nos aprendíamos a hacer cosas nuevas y sobre todo de los combates, que sobre todo aprovechábamos cuando nos enfadábamos entre nosotras, aprovechábamos para pegarnos un poco más fuerte. Pero vamos, que siempre con respeto y al salir de aquí siempre éramos tan amigas como siempre. La verdad que eran bonitos recuerdos y hoy en día digo, madre mía, éramos un montón de gente aquí dentro, en este sitio tan pequeño, pero con muy buenos recuerdos. ¿Alguna declaración de su entrenamiento? ¿Quiere usted decir algo? ¿Quiere usted decir algo?